Aquí andamos ya en el desiertito, bueno, a las afueras de San Luis, Río Colorado, andamos en la coronerzona, está haciendo calorcito, pero ya estuvo estar encerrado, hay que salir un rato a desentumir los juguetes. Aquí venimos por una brechita, aquí en las afueras de San Luis, ya empezando el desierto, una brechona, esto está conocidona, pero está buena, está suave, está divertida, hay buen terreno para cotorrejar. Aquí andamos Rosa, como pueden ver, pues miren, pura arenita, arenita buena, y aquí y aquí y aquí y aquí, aquí y aquí y aquí. ¡Suscríbete! 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 el video de calando la Forerunner en la arena aquí en el desierto pues viene siendo parte del desierto de Altar aquí en Sonora Sonora salió el recolorado específicamente aquí uno ya de salida en la rechita para salir a la carretera y pues el argallo muy bonitas dunas tiene San Luis muy bonito de acierto cuando tengan la oportunidad y si les gusta el cotorreo del off-road pues bienvenidos San Luis siempre tiene donde jugar, push arena donde calar los juguetes racers, motos carros 4x4 entubados cualquier carro cualquier juguete que tú que tú quieras probar aquí hay donde muy buenas dunas y pues hasta aquí el video raza saludos San Juan Paz Esteban Márquez desde San Luis de Colorado gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.